¿Por qué Batman odia a los Linternas Verde? No es secreto para nadie que el Caballero de la Noche no se lleva para nada bien con los Green Lantern Corps, en especial con Hal Jordan, pero ¿de dónde nace esta rivalidad? En este video trataremos de darle una respuesta, ya que incluso a pesar de que los Linternas Verdes resguardan todo el universo, tienen prohibido entrar a Ciudad Gótica, ya que ahí está Batman. Principalmente la rivalidad del murciélago con los Linternas Verdes es porque a Batman le gustan hacer las cosas a su manera, y los Green Lanterns al ser la policía del universo tienen un código de reglas que a menudo chocan con los ideales de Batman. Ejemplo de esto está la ocasión en la que el murciélago le dio una orden a Hal Jordan, y a este no le pareció por lo que le contestó que él no era uno de sus Robins. Hal lo tomó del hombro y Bruce le acomodó un golpe. Pero como podemos ver la rivalidad más arraigada es entre Hal Jordan y Batman, ya que si bien no llegan a odiarse porque han trabajado juntos y como héroes se respetan, Los dos no se llevan para nada bien, Hal cree que Batman es un arrogante que no deja que se hagan las cosas si no es a su manera, y Batman considera que Hal es un idiota inmaduro. Algo similar pasa con Guy Garner, pero son más evidentes los roces que tiene Batman con Hal Jordan. Y es que tanto el Caballero de la Noche como Green Lantern ya se han acomodado sus buenos golpes, además Batman disfruta de hacerle maldades a Hal Jordan, como cuando le pintó todo un cuarto de amarillo solo para molestarlo, o como cuando le quitó el anillo sin que se diera cuenta demostrando que tiene mayor fuerza de voluntad que él. Sin embargo el Murciélago no tiene rivalidad con todos los Linternas, ya que se lleva bastante bien con Jon Stewart. ¿Qué opinan? ¡Bye!